Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este jueves 15 de agosto del 2024. No llegó sola, llegamos todas. Recibe Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría como la primera presidente electa de México. Inaugura Pedro Rodríguez la feria de regreso a clases en Atizapán de Zaragoza, esto en beneficio de la economía de las familias. Fernando Vichis propone crear la Escuela de Muralismo Mexicano. Entrega el gobierno de Tepozo Tlán apoyos económicos a personas con alguna discapacidad. Participan señorita Cuacalco 2024 y Miss Estado de México en Cabildo Abierto. En apoyo a la economía de las familias, Tlánepantla es sede de la feria escolar regreso a clases 2024. Hoy es noche con sentido en voz del maestro en periodismo político Horacio López y el comentario de Ricardo Herrera Solís, Seray Nanita. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, la TV, la TV de hoy. Vamos con la información más relevante en las últimas horas. No llegó sola, llegamos todas. Así lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo luego de recibir este día de manos de la ministra presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mónica Soto. Su constancia como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. La morenista se comprometió como la primera mujer que va a ocupar la silla del águila a luchar para seguir construyendo la libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables. En su primer discurso como presidenta electa, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aprovechó para solicitar a los magistrados del Tribunal Electoral dar a Morena y sus partidos aliados la mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual permita aprobar reformas constitucionales, dijo la doctora Claudia Sheinbaum. En esta ceremonia realizada en la sede del Tribunal, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el primer círculo, su primer círculo político, así como por su esposo Jesús María Tarriba y su madre Ani Pardo Esemo, así como los perfiles que formarán parte de su gabinete y legisladores. Claudia Sheinbaum, tras recibir la constancia que la hace legalmente la presidenta electa de este país, se suma a las 26 jefas de gobierno que hay actualmente en el mundo, cinco de ellas en América Latina y el Caribe. Durante la celebración por la constancia de mayoría que la declara como presidente electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum aseguró en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México que lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una hazaña, por ello dijo que dará continuidad a la Cuarta Transformación y lo ocurrido el 2 de junio representa el mandato del pueblo, con el cual gobernará durante su sexenio que inicia el 1 de octubre del 2024. Al grito de es un honor estar con Obrador, el que se sumaron los invitados en el recinto musical ubicado a unos pasos de la Alameda Central, Claudia Sheinbaum dijo que el mandatario federal ha transformado a México con las pensiones de los adultos mayores, las becas universales, el programa Sembrando Vida, apoyo a jóvenes, a campesinos, recursos para clínicas de salud, entre otros proyectos estratégicos. Día histórica, por supuesto, para el país. Hoy por primera vez México tiene a su presidenta mujer, dijo la presidenta electa, presidenta, con A. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer, presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llegó sola, llegamos todas. El mandato es claro, continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como lo ofrecí y manifesté durante todo el proceso electoral, eso significa seguir construyendo un México libre, de bienestar, un México de derechos, en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo. Un México libre. Concibo que la libertad con la que votaron y por la que votaron las y los mexicanos es la que puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y basado en un régimen democrático. La libertad con la que votaron la mayoría de las y los mexicanos es la que puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y basado en los derechos de las personas. De regreso al Estado de México, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, inauguró esta mañana la feira de regreso a clases que ofrece precios bajos en productos escolares avalados por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, actividad que tiene como objetivo apoyar a las y los padres de familia en la compra de útiles escolares y apoyo a su economía. En la explanada municipal también se ofrecen servicios gratuitos otorgados por el sistema municipal DIF como corte de cabello, certificados médicos gratuitos, exámenes de vista. Y esta feria de regreso a clases se realizará en la explanada del Palacio Municipal y estará abierta, ponga atención, desde este 15 de agosto hasta el 17, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En su intervención, Francisco Vladimir Estrada, director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana, Región Tlanepantla, reconoció el esfuerzo y apertura que han tenido las presidencias municipales para acercar a alumnos y padres y madres de familia, proveedores de distintos productos y servicios como ópticas, calzado, vestido, cómputo, papelería, manualidades, entre otros. Se mencionó también que la de Atizapán en Zaragoza es la tercera feria en la zona metropolitana de Tlanepantla, tomando en cuenta que la oficina de Profeco tiene a su cargo 20 municipios que van desde prácticamente Naucalpan hasta Huehuetoca y en la zona de Catepec. También anunció que del 15 al 20 de agosto también estará abierta la feria del calzado de San Mateo Atenco, también en la explanada municipal, actividad que estará disponible de 9 de la mañana a 8 de la noche, por lo que se invita a la población a acudir y aprovechar los precios bajos. Sobre el tema, el alcalde Pedro Rodríguez celebró que todos los apoyos son beneficio de la población atizapense, por lo que se busca acercarles las herramientas necesarias para que las y los atizapenses se sigan preparando y superando. Destacó también los apoyos que ha entregado como parte de su compromiso con la educación, como la entrega de computadoras, aulas, equipamiento en todas las escuelas, núcleos sanitarios, techumbres y construcción de áreas recreativas y deportivas, como el Deportivo Carlos Mercenario para apoyar a la población en general. A esta inauguración de la feria de regreso a clases también acudieron Liliana Torralba Silva, jefa del Departamento de Servicios de Educación y Telecomunicaciones de Profeco, Eduardo González Salazar, secretario particular de la Alcaldía de San Mateo Atenco, Víctor Manuel Real Miranda, subsecretario de Gobierno de Atizapán de Zaragoza y Julio César Martínez Hernández, director de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza. Y el presidente municipal de Catepec y diputado federal electo Fernando Vílgis Contreras le propuso a la senadora Olga Sánchez Cordero crear la primera escuela de muralismo mexicano en el país con el propósito de preservar el arte y difundir la cultura nacional entre las nuevas generaciones de artistas. Durante la presentación del libro Códices de Murales del artista Ariosto Otero Reyes, celebrada en la Secretaría de Gobernación, el Edile Catepense propuso a la legisladora Olga Sánchez Cordero impulsar conjuntamente una iniciativa que conlleve la creación de la Escuela del Muralismo en México. Esto para que a través de dicha corriente artística pueda conectar el arte y la cultura de México. Fernando Vílgis consideró que es responsabilidad de legisladores y legisladoras fortalecer todas las expresiones creativas y creadoras en el país, esto en beneficio de las y los mexicanos. El presidente municipal recordó que en una superficie de 532 metros cuadrados de la recepción del planetario municipal de Ecatepec, el gran Ejecatl, los hijos del dios del viento, el maestro Ariosto Otero plasmó con la técnica de esgrafiado de origen prehispánico el mural titulado De Dioses a Animales, a través del cual el artista venera la historia de la humanidad desde la cosmogonía de los aztecas y los mayas. Y con el objetivo de apoyar la economía de las personas con alguna discapacidad, la presidenta municipal de Itepoztlán, María de los Ángeles Zupa Villegas, encabezó la entrega de 475 becas de discapacidad correspondientes a los meses de junio y julio, con un monto de 3 mil pesos por beneficiario, acompañada de la presidenta del DIF de Itepoztlán, María Dolores Zupa Villegas, así como de integrantes del Cabildo. La presidenta municipal reconoció el trabajo del organismo y el apoyo del cuerpo edilicio para aprobar estos recursos y que se destinen a quienes más lo necesitan. María de los Ángeles Zupa aseguró que mediante el programa de becas a la discapacidad, los beneficiados reciben 1.500 pesos mensuales y en esta ocasión se entregaron dos meses por temas de veda electoral con una inversión del gobierno municipal prácticamente de 1.425.000 pesos. Se agregó que a través del DIF municipal se detectan a las personas con alguna discapacidad, las cuales son canalizadas para ser beneficiarias o beneficiarios de este programa y también las personas interesadas acuden al ayuntamiento para ser tomadas en cuenta. De manera simbólica, la presidenta municipal tepozotlense entregó el apoyo económico a vecinos de la comunidad del Trébol, Barrio San Martín, la colonia Ricardo Flores Magón, el barrio de la Concepción, entre otros. Durante la entrega de las becas de discapacidad, Geli Zupa apuntó que su gobierno no deja fuera ningún rubro por atender en materia educativa. También entregarán zapatos y mochilas a estudiantes de educación básica, así como lanzarán la convocatoria para otorgar becas educativas que este año, en el próximo año escolar que ya va a arrancar prácticamente el año 2024, y aumentará a 4 mil beneficiarios para que estén muy atentos a esta convocatoria y sigan las redes sociales del municipio de Tepotzotlán. Primero hacen el oficio de petición y incluyen lo que es su certificado de discapacidad que puede ser tramitado en la URIS o en cualquier centro del gobierno que esté autorizado, por supuesto, acta de nacimiento y subir lo que se tiene pensado que ninguna persona con discapacidad en nuestro municipio se quede sin su venta. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Visita el centro comercial Forum Buena Vista y pasa un día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras y además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Síguenos en redes sociales vía Facebook e Instagram como Forum Buena Vista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buena Vista, Ciudad de México con horario de tiendas de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Te esperamos en el centro comercial Forum Buena Vista. Amigos de la TV de hoy, hace unos días tuvimos el privilegio de tener en nuestro programa en cartelera Cinedot al gran actor doblaje Pepe Toño Macías que nos dio regalos para nuestros seguidores, dejándonos un póster oficial, una palomera y un mini póster firmados por él de la película Deadpool y Wolverine. Si a ti te gustaría ganarte uno de estos artículos coleccionables, lo único que debes hacer es lo siguiente. Sigue nuestras cuentas de TVMEX, dale like a la publicación de La Dinámica, comenta etiquetando a la mayor cantidad de amigos que puedas y comparte la publicación en tus historias, sin olvidar etiquetar a TVMEX. Tienes hasta el próximo 20 de agosto para participar y los tres ganadores serán mencionados en nuestro programa. TVMEX, la TV de hoy, les desea suerte a los participantes. Cuauticlán, 200 años de historia. Celebramos el Bicentenario de Cuauticlán, México, con la Semana Cultural y Artística 2024. Viernes, 16 de agosto, desde las 7 de la noche. Cabá, JNS y Sentidos Opuestos. Sábado, 17 de agosto, Grupo Palomo. Domingo, 18 de agosto, Festival de Rock y Ska. Lunes, 19 de agosto, Centro Cultural y Social Luis Nishizawa. Obra Teatral, una visita inesperada. 20 de agosto, Alberto Pedraza. Miércoles, 21 de agosto, Platanito Show. Jueves, 22 de agosto, La Sonora Dinamita. Grupo Nietzsche y Adolescentes Orquesta. Y cerramos con broche de oro. Viernes, 23 de agosto, El Fantasma y su equipo armado. Eventos gratis. Ven con toda tu familia. Te informamos que no es posible ingresar con bebidas alcohólicas. Disfruta de estos eventos. Más información en Facebook. Ayuntamiento de Cuauticlán. Cuauticlán, ciudad con historia y de vanguardia. Lo mejor de las pastas, ahora las encuentras en Wings Army Tultepec. Pide tu favorita de pollo o res. Un menú para toda la familia. Ya lo sabes, en Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información desde el Estado de México y el presidente municipal de Cuacalco, el maestro David Sánchez Isidoro, agradeció la participación de los ciudadanos cuacalquenses en la décima segunda sesión de Cabildo Abierta por involucrarse en las mejoras de sus comunidades y el bienestar de sus vecinos. En especial reconoció el entusiasmo de María Fernanda Serrano Barrera, señorita Cuacalco 2024 y de Giseth Licona, Miss Estado de México 2023, quienes expresaron ante los integrantes del Cabildo su agradecimiento por el apoyo en la realización de los certámenes de belleza. María Fernanda Serrano, estudiante de Ingeniería en Biotecnología y con licencia de paramédico, destacó que los certámenes ayudan a realizar sueños de las jóvenes y ofreció su colaboración con el gobierno municipal en beneficio de las y los cuacalquenses. Por su parte, Giseth Licona, licenciada en Administración de Empresas, mencionó que además de representar a Cuacalco, representa al Estado de México a nivel nacional con un top 10. Receptó que los títulos de belleza van más allá, ya que las ganadoras deben estar preparadas con una carrera universitaria, saber de historia general, cultura general e incluso aprender idiomas. Agrego que en Cuacalco hay talento, que también le gusta hacer obra y gestión social y está dispuesta a apoyar a más personas para que alcancen también sus metas. Por otra parte, durante su participación, Gregorio Luis Martínez Ampudia, vecino del pueblo de San Lorenzo de Tizclac, agradeció a nombre de sus vecinos la aplicación de recursos para las mejoras en su comunidad, como la obra en escuelas públicas, el bachero y la repavimentación de la calle Allende e Hidalgo. También solicitó la repavimentación de la calle Independencia y el refuerzo en materia de seguridad. Ante las solicitudes, el alcalde de Cuacalco dijo que a pesar de la falta de recursos y de la deuda heredada, el gobierno municipal que preside trabaja con transparencia en beneficio de todas y todos. Puso como ejemplo los trabajos preventivos en materia de desasorbe de la red de drenaje y la limpieza del canal de Cartagena realizados por el personal de Zapasac. No se han registrado hasta el momento inundaciones que afectan a la población, como ha sucedido en municipios vecinos. Para finalizar, David Sánchez Isidoro expresó su orgullo de que una cuacalquense representa al Estado de México, destacando que en el municipio de Más de Belleza hay talento y que juntos podrán apoyar a las familias que lo necesiten. Y mire, para impulsar la economía y al mismo tiempo apoyar a las familias, en Tlanepantla, en los gastos que se generan en el regreso a clases, que está próximo el gobierno de Tlanepantla, que encabeza Marco Antonio Rodríguez Surtado, inauguró la feria Regreso a Clases 2024, en la que productores de diferentes partes del municipio, así como de San Mateo Atenco, ofrecen zapatos, uniformes y artículos de papelería a bajo costo. En un evento que está llevando a cabo para fortalecer la economía de familias tlanepantlenses, asegurando que en el mismo lugar, en el mismo lugar, estudiantes encuentran todo lo necesario para iniciar el próximo ciclo escolar 2024-2025 a través de una diversidad de productos y servicios de alta calidad con precios competitivos como son calzado escolar y deportivo, equipo de cómputo, uniformes, mochilas, loncheras, servidores de optometría, ortopedia, corte de cabello gratuito, cupones de descuento. En esta feria destacan productores de calzado de San Mateo Atenco, quienes ofrecen sus productos a un precio menor del que se oferta en el mercado. De igual manera, se tendrán actividades como cuentacuentos, talleres de educación ambiental, así como diferentes actividades recreativas. La feria tendrá una duración de dos días, es este 15 y 16 de agosto, y las familias podrán acudir en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Durante el evento de inauguración estuvieron presentes miembros del Cuerpo Edilicio, directoras y directores de diversas áreas de la administración, autoridades educativas, padres de familia y alumnos. Asistió allí en representación del alcalde, el secretario del ayuntamiento, Edmundo Ranero. Es momento consentido, en voz del maestro de periodismo político, Horacio López. Adelante, Horacio. Buenas noches. Saludos a ti y a todo el auditorio. Y hoy quiero compartirles una reflexión rapidísima, pero que tiene que ver con la debacle del PRI. Y me refiero a la reciente reelección de Alejandro Moreno y de su fórmula con Carolina Villano, como presidente y secretaria respectivamente de este partido a nivel nacional. Tal parece que el señor Alejandro Moreno se puso de acuerdo con López Obrador porque justo esta reelección es la última palada que necesitaba el PRI para desaparecer, para convertirse justamente en un partido satelital, porque las cúpulas más encumbradas, particularmente la mexiquense, ya han expresado su total rechazo, por no decir que están desconociendo esta reelección y esta dirigencia nacional de este partido político. Qué lamentable porque hoy por hoy México ocupa oposición, pero sí ocupa una oposición siempre y cuando ésta sea una oposición legítima, con causas, porque siempre va a ser muy sano para un sistema político los contrapesos. Y hoy por hoy el PRI, pues, técnicamente está desapareciendo con una dirigencia que en lugar de encumbrar, en lugar de fortalecer los pocos apices que le quedan al partido, está acabando de desmoronar. Ese es un político después de tantas décadas, pues obviamente que tuvo la oportunidad de gobernar. Y lo más raro y lo más extraño es que estos dos personajes, Alejandro y Carolina, están fortaleciendo su poder con base en las ruinas del partido que ostentan dirigir. Ya exgobernadores del Estado de México, con gran personalidad moral para el partido, han expresado que no están de acuerdo, y no solamente en el Estado de México, sino en todo el país. Sin embargo, esto no le hizo ni aire a Alejandro Moreno y le está dando la oportunidad de oro al PAN para que ese se convierta justo en el único partido opositor que pueda tener México. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Soy su servidor Ricardo Herrera e Ilay Nanita. Pues ya tenemos presidente electa, la doctora Claudia Sheinbaum ya recibió su carta de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual, para el próximo sexenio del 2024 al 2030, habremos de tener presidenta, la primera mujer en la historia de nuestro país. Esto nos da mucho gusto. Pero también debemos de hacer mención de que ojalá ella pueda hacer sus cosas, su propio programa de trabajo, que no le imponga nada Andrés Manuel López Obrador, que ella sea precisamente la que pueda ser la titular del Ejecutivo Federal, no ser un holograma. Así es que esperemos. Se tiene mucha esperanza esos 35 millones de votos que logró. Se tiene mucha esperanza en lo que ella vaya a realizar. Ha dicho que va a tener mañaneras, ha dicho que va a seguir con el programa de abrazos y no balazos, etc. Esperemos que haya buenos resultados, porque es lo que necesita nuestro país, México. Y los que quieren a México realmente esperan mucho de Claudia Sheinbaum Parro. Y recuerda usted, lo escuchó con su servidor y amigo, Ricardo Herrera, Elaine Anita. Continuamos contigo, Carlos. Muchas gracias a Ricardo Herrera, a Luis Celaya Anita con su comentario, como cada semana en la TV de hoy. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte la reacción a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Nuestra cuenta en X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, la TV de hoy. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho, que tenga una excelente noche. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!